cincuenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z ciento uno, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. El comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias Roberto, nuestro querido coordinador, y a este equipo de profesionales multidisciplinarios, saludo al país nueva vez. Miren, yo estoy plenamente convencido de que no hay forma de que una sociedad pueda desarrollarse y colocarse a la vanguardia si no utiliza la educación como su principal herramienta. Y ese desarrollo que usted ha visto básicamente en países como los tígeres asiáticos, en los países nórdicos, y en algunos países europeos, ha sido motivado por la educación. Hay países que después de la segunda guerra mundial, año 1939, 1945, su principal filosofía fue enfocar el desarrollo de sus pueblos en la educación. Miren el caso de Singapur, miren el caso de Corea, y otros países latinoamericanos como el caso de Costa Rica, miren el nivel que exhibe Chile hoy en materia de, en materia de educación y en otras áreas sociales. Digo esto digo, porque de alguna forma, la República Dominicana se ha visto en un proceso de rezago. Y si usted analiza el comportamiento de los ministros en República Dominicana, de los ministros de educación, los últimos 20 años, vamos a hablar del 2000 para acá, 25 años, 24 años, el gobierno de Hipólito, ahí estaba una mujer del estirpe de doña Milagro Ortiz Bos, que aunque no se conoce como una educadora de profesión, doña Milagro hizo un trabajo espectacular. Y los subsiguiente, el caso de doña Alicia Malamelo de Cardona, el caso del mismo Amarante Baret, usted analiza el comportamiento de personas como Josefina Pimentel, como Navarro, y yo creo que sin muchos de ellos, sin ser educadores naturales, han jugado un papel preponderante y se han colocado al nivel de lo que exige ese ministerio. Digo todo eso, señores, porque es algo inocultable el manejo que ha exhibido el ministro de educación, Ángel Hernández, al frente de ese importante ministerio. Yo creo que ese ministro, y así lo entiende un altísimo porcentaje de la ciudadanía, no ha llenado las expectativas. Y no ha llenado las expectativas para el que fue puesto ahí, para que el presidente lo designó ahí, a pesar de ser un educador de generaciones, e inclusive dueño de universidades. Entonces, cuando a este señor lo colocan ahí, uno se hizo una expectativa muy alta, porque viene de las aulas. Pero este señor lo que realmente ha venido es hacer un papel desde mi óptica, no al nivel que exige ese importante ministerio del país. Él más bien se ha convertido en un enemigo del gobierno, en un agitador del gobierno. Ha sido la figura, diría yo, el ministro de educación por excelencia, que me ha atacado el gobierno que lo llevó a la posición en que está. No ha llenado las expectativas. Todo lo día es un escándalo. Escándalo tras escándalo. Y él, en vez de dedicarse a solucionar las situaciones de educación en el país, señores, es lo que anda haciendo denuncias. Y cuando te ha visto que en una sociedad los ministros, los directores, los funcionarios denuncian, un director resuelve, un director ejecuta, no se sustenta en hacer denuncia tras denuncias. Y yo me hago la siguiente interrogante. ¿Por qué el presidente de la república ha demorado tanto en tomar una acción o destituir este ministro? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Miren lo que acaba de acontecer recientemente, que a mí no me gusta referirme desde el principal micrófono del país de tema de farándula. Pero cuando afecta a la educación, sí. Cuando afecta la columna vertebral de una sociedad y donde se sustenta el desarrollo de un país demostrado mundialmente, como es el caso de la educación. Ahí sí yo voy a salir al frente. Una señora por ahí, ni el nombre de ella voy a mencionar, una urbana, quiere estar haciendo espectáculo público con uniformes, con el uniforme oficial de la escuela. Eso no se puede permitir. Y este señor salió dando una declaración diciendo que eso no importa, que él no le ve nada de malo en eso. Lo que pasa es que mañana los niños, los adolescentes, el comportamiento que emulan es el de esa tipa. Y ese bajo ninguna circunstancia puede ser el paradigma de los jóvenes en República Dominicana. De manera que, con esto concluyo mi querido coordinador, de manera que mi exhortación es al ministro. Ministro, cambie de actitud. Ministro, asuma como un líder del sector de la educación en República Dominicana. Usted no lo pusieron ahí para estar haciendo denuncia. A usted lo pusieron ahí para resolver.